Corta con la cabeza Milton Casco, alcanza a soltarla adelante, recupera 3, se la manda al medio, el pase corto, la van soltando ahora, se muestra por la derecha y toca Medina, Medina al medio, el balón viene para Mejía, Mejía acompañado por Arias, descarga para el futbolita Sherman, surdazo de Sherman, Sherman la juega adelante, da el paso al frente, Mateo, la jugó mal, Sherman Cárdenas, recoge y la va sacando hacia atrás, el gol, gol de Atlético Nacional, se equivocaron en el fondo, gol de 3 es, gol. Gol de Atlético Nacional de Medecín, un error garrafal en la salida de Newell's, no pudo llegar a ese pase el arquero Guzmán, casi que rebotó en treces, no se esperaba semejante jugada, un blooper en el área de Newell's, nada hacía prever esto, 8 minutos, salió Mateo, la juega mal atrás, comprometido el pase, descargó Mateo, después el pase para Guzmán, el arquero dudó pero no esperaba, y apareció, rebotó la pelota entre ellas, después del rechazo corto, yo no sé que hacía Figueroa tan atrás, un lío bárbaro, un lío bárbaro, estaba Figueroa pidiendo salir libre, la pelota fue primero para Vizalba, se la tocó atrás Mateo, el pase queda corto para Vizalba, sin embargo, el mudo alcanza a descargar para el arquero Guzmán, quiso rechazar Guzmán, rebotó en treces y la pelota entró, pierde Newell's, está quedando afuera de la Copa Libertadores de América Atlético Nacional de Medecín, 1 Newell's 0, 9 minutos ahora del primer tiempo, un balde de agua helada en el coloso del Parque Independencia. El partido arrancó de la peor manera para Newell's, se lo dijimos, cuánto nervio Newell's, cuánto nervio, Víctor López expulsado afuera, Villalba que fue a reemplazar a Víctor López a la saga, le pasa la pelota a Guzmán, y Guzmán que siempre arriesga, si remata con un jugador encima, el jugador estira la pierna y de rebote gol. Metiendo con todo Bernardi, la pelota siguió de largo, hubo un rebote y es tiro de esquina para Newell's. Brindamos por los que se brindan, Toro, un vino auténtico como vos. 13 minutos del primer tiempo en el coloso del Parque Independencia, está perdiendo Newell's, se está quedando afuera de la Copa Libertadores de América, tiro de esquina, 13 minutos y medio, va a partir el córner desde la derecha, 1 a 0 gana Atlético Nacional de Medecín con el gol de 13, camiseta número 27, viene el centro al área, pasado, arriba Trezeguet no llegó, el balón va por el otro lado, nace la respuesta del equipo colombiano, quedó mal parado en el fondo, Añuz, atención, se viene por la izquierda Valencia, libre, va Valencia, la tocan para Valencia, va a quedar mano a mano con el arquero, se abre mucho Valencia, Juan David pisa el área, va como puntero por la izquierda, maga un centro que no concreta, ahora sigue el centro, el remate de Cárdenas, gol. Gol de Atlético Nacional de Medecín, un tanque, Sherman Cárdenas, gol de Atlético Nacional de Medecín, desbordó por la izquierda Valencia, metió el centro rasante al área, le pegó de zurda contra el palo izquierdo, Sherman Cárdenas, camiseta número 7, 14 minutos del primer tiempo, Newell 0, Atlético Nacional de Medecín 2, Newell luce, confundido, aturdido, complicado, qué noche de este jueves para Newell's, un jueves cobarde, pierde 2 a 0 con Atlético Nacional de Medecín. Se los acababa de comentar, precisión en velocidad tiene Nacional de Medecín, lo dice el doctor Bilardo, córner mal pateado, es gol del rival, lo ejecutó mal Maxi, rechazó un defensor de cabeza, condujo treces el contraataque, le abrió para Valencia, Valencia atrás para Sherman, con tres toques le metió el segundo Nacional de Medecín. Este equipo de Newell's, así, esta noche, está para cualquier cosa, Leo, eh. Se viene Mateo lentamente sobre mitad de cancha, abrió para Ortiz, levanta la cabeza, la pelota siempre por abajo, rasante la manda más atrás para Guzmán, que sale del área, como si fuera un libro, el arquero descarga, la va sacando para Bisalba, Bisalba para Vanega, viene Vanega, inclina el cuerpo levemente, Vanega, levanta sobre la derecha, el pelotazo de Vanega, Vanega para Figueroa, retocere presionado por la marcación, se viene, camina la cancha a lo ancho, lo dejó virtualmente eliminado a Medina, se pone de frente al área, pero lejos de esta, la tira sobre la izquierda, entra al área, lo tiene, el remate, ¡GOL! ¡De Newell's Milton Casco! ¡GOL! ¡GOL! ¡De Newell's Milton Casco descuenta a Newell's, qué partido que tenemos! 16 minutos y medio del primer tiempo ahora en el Coloso, pierde Newell's con Atlético Nacional de Medecín, pero pierde 2 a 1, arremetido por la izquierda a Casco, lindo cambio de frente de Víctor Figueroa, y apareció para tocarla apenas por encima del arquero Armani, Milton Casco con el botín diestro y blanco, descuenta Newell's, pierde ahora pero pierde 2 a 1, Milton Casco, el entrerriano de María Grande, y corazón enorme, eso le hace falta a Newell's, un corazón enorme para revertir la historia. El gol de la ilusión para Newell's, un gol para que no se desate un infierno en el Coloso, gran asistencia de Figueroa y Nacional de Medellín parece decirle a Newell's. ¿Ustedes defienden mal? Bueno, nosotros también defendemos mal, Newell's puede, colazo, colazo de Casco, ganándole la espalda a Boca Negra poniendo el 1-2, ahora Newell's está solamente a un gol de la clasificación. Del segundo tiempo, tenemos 9 minutos, está perdiendo Newell's, 2 a 1 anticipó Mejía, Mejía para Boca Negra, Boca Negra para Medina, Medina la suelta atrás para el arquero Armani, iba para apurar Locastro, le alcanza a soltar por abajo a la izquierda para Díaz, la tiene Díaz, va Díaz por la izquierda, levanta Díaz, la tira rumbo a la mitad del treno para Arias, corto golpe de cabeza de Arias para Berrío, Berrío, así me dicen que se dice, Berrío abrió para Cárdenas, Cárdenas para Berrío, lo tiene por arriba del arquero, gol, gol, gol de Atlético Nacional de Medellín, Berrío, una gran combinación, ¿con quién? Con él, con él, que es desde hoy destacado por Toti Pazman, se juntó con Cárdenas, se juntó el zurdo Cárdenas con Berrío, la tiró en cortada para Berrío, salió alocadamente Guzmán y la tocó sutilmente por arriba Berrío, que le marcó el pase en diagonal a Cárdenas, que inteligentemente la puso para él y sobre la puerta de Arias definió 3 a 1, está perdiendo Newells con Atlético Nacional de Medellín, 10 minutos del segundo tiempo, un jueves oscuro para el equipo leproso que se está quedando afuera de la Copa Libertadores de América, Orlando Berrío. Pecado de juventud, la verdad que no tenía nada que hacer ahí Guzmán, salió muy mal, Berrío estaba fuera del área, recibió un pase bárbaro de Cárdenas, de zurda, pero estaba fuera del área, Guzmán se tenía que quedar en el arco, esperar el remate y atacarlo, lo acabamos de decir, nada daña la autoestima, la moral de Guzmán, ni cambia su estilo, muchas veces lo ha salvado Guzmán, no hay que caerle todo el pibe, pero tuvo responsabilidad, este gol se lo come él y en el primero, obviamente la carambola tiene mucho de culpa, 3 a 1, 2 goles necesita Neubels, dificilísimo.